Hola, hoy en Ciencias para Todos vamos a ver lo que es un tropismo. Un tropismo es la respuesta de una planta en dirección al estímulo. Hay cuatro tipos de tropismo. El fototropismo, que es en dirección a la luz. El hidrotropismo, a la humedad. El geotropismo, en dirección a la gravedad. Y el tismotropismo, que es al tanto. Esto es un ejemplo de fototropismo. Lo que hemos hecho es plantar varias lentejas, de modo que el trabajo consistía en poner obstáculos y dejar la caja cerrada y abrirle una ventana para que las lentejas crezcan en dirección a la luz. Un tropismo es la respuesta de una planta a un estímulo de dirección. Bueno, venga, por último, no pasa nada. Esto es un ejemplo de fototropismo. Hemos plantado varias lentejas que el trabajo consistía en poner obstáculos, de modo que con la caja cerrada se abre una ventanita y las lentejas deben crecer en dirección a la ventana que es por donde entra la luz. Y Marina huyendo.